Música Los tíos te acechan como viles y llenas Ay carita que tu de tu abuela Tienes 33 y sigues sin una de Tres a la cosa, el tío está batiendo las panas Vas a ver a tu abuelita todos los fines de semana En tu bici, por la city o en tu 4x4 Tu siempre te ves divina, tu siempre te ves fashion Te llaman la topologa porque hablan exquisito Te merienda la semana, tres o cuatro libritos Que hablan de feminismo, de construcciones sociales Pa' los godas o talleres y estas que te salen Ay carita que tu de tu abuela Tienes 33 y sigues sin una nena Ay carita que tu de tu abuela Cuando entras en el club te me sueltan la melena Ay carita que tu de tu abuela Los tíos te acechan como viles y llenas Ay carita que tu de tu abuela Tienes 33 y sigues sin una nena El hangar es donde tu trabajas Le mete gasolina pa' que todo salga Con tu compañero te echa una risa De modo no hablamos porque tengo mucha prisa Por la calle cuando camina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Cuando regresa a su apartamento Prepara unos cucús que le explitan a los muertos Ay carita que tu de tu abuela Tienes 33 y sigues sin una nena Ay carita que tu de tu abuela Cuando entras en el club te me sueltan la melena Ay carita que tu de tu abuela Los tíos te acechan como viles y llenas Ay carita que tu de tu abuela Tienes 33 y sigues sin una nena Cuando sales a la calle cuando sales de tu casa Moviendo las caderas y ese culo de negrasa Se giran los taxistas tropiezan peatones Se paran los semáforos se desmayan los gorriones Eres la reina de la pista Débora mejillones La princesa de los flamencos Temo de los chipirones Con tu ritmo caribeño y con tu acento maño Tu andas descoordinado y tu baile extraño Te zampa bocadillos, te bebes hasta el mar Escupe la acera y te mea en el pilar Ay carita que tu de tu abuela Tienes 33 y sigues sin una nena Ay carita que tu de tu abuela Cuando entras en el club te me suelta la melena Ay carita que tu de tu abuela Los tíos te acechan como viles y llenas Ay carita que tu de tu abuela Tienes 33 y sigues sin una nena Le gusta el reggaetón, le gusta el perreo Escucha el hagamos el amor por el teléfono Cuando va al gimnasio a pedalear Son los monitos de los que empiezan a sudar Ay carita baby, hoy es tu aniversario Tenlo muy en cuenta, esto no pasa a diario Cumples uno mas, como cada año Y ya son 33 aunque se te haga un poco extraño Ay carita que tu de tu abuela Tienes 33 y sigues sin una nena Ay carita que tu de tu abuela Cuando entras en el club te me suelta la melena Ay carita que tu de tu abuela Los tíos te acechan como viles y llenas Ay carita que tu de tu abuela Tienes 33 y sigues sin una nena Tienes 33 y sigues sin una nena Tienes 34 y sigues sin una nena Tienes 34 y sigues sin una nena Gracias.